Música Leanta dio hija, sejitosa, perenne, con mata densa y muy fuerte, de hasta dos metros de altura. Cañas cortas, entrenuos apretados, oculta en la mata, hojas mutantes, densas, lineares, atenuadas hacia el ápice, ásperas, con márgenes aclerosados y cortantes, cubiertas de pelos silicios. A baxial, lustrosa, de líbulas pilosas, a tecios masculinos con torce escasamente piloso o solamente escabroso. Se usa no raramente como ornamental, se cubre y cubre el techo de viviendas justas. Música Música Música